Gente, vamos a ver cómo se está liando el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. Ha entrado en escena su actual equipo, el Borussia Dortmund. Vamos a ver la condición que le ha puesto el noruego al Barcelona. Y vamos a ver también lo último de Neymar y el Barcelona que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias del FC Barcelona. Y es que está calentito el tema de Haaland y para postre ha parecido Neymar. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Y es que antes de entrar con el tema Neymar vamos a ver cómo se está calentando el posible fichaje de Haaland. Por el Barcelona y es que ha empezado la guerra entre el noruego y el equipo alemán. El Barça se prepara para el próximo mercado de fichajes. Y Erling Haaland continúa siendo el objetivo principal del cuadro azulgrana. Aunque no hay consenso en el club por su elevado precio de unos 180 millones de euros. Sin embargo la reunión del pasado jueves entre John Laporta, Mino Rayola y el padre del delantero noruego. Además de la negativa del Borussia Dortmund en dejarle marchar podría ser clave en las próximas semanas. La gira de la gente y progenitor de la estrella del fútbol europeo en la actualidad. Comenzó el jueves con la visita a Barcelona y Madrid para reunirse con los representantes de ambos clubes. Y conocer las intenciones de los mismos para hacerse con el traspaso de Haaland. Un día antes el miércoles Rayola y Al Finke Haaland se reunieron con el director deportivo del Dortmund Michael Thork. Para insistir en la salida del jugador del Signal Iduna Park. Según el diario ASS los representantes del noruego le comunicaron que quería emprender un nuevo reto en un equipo de primer nivel. Y que su intención de momento es marcharse en el verano. Desde el Dortmund sin embargo reafirmaron la negativa en dejarle marchar en esta ventana de transferencias. Thork posteriormente dijo a Sky Sports que le dejamos muy claras nuestras intenciones a Rayola y compañía. Estas intenciones de acuerdo a la información que publica ASS se refieren a que no le van a dejar marchar antes del año 2022. Cuando habría un acuerdo para que se vaya por solo 75 millones y que solo se sentarían a negociar si llega una oferta por los 180 millones de euros que piden en este momento. Como respuesta Rayola y el padre de Haaland también dejaron claras sus intenciones y por ello comenzaron la gira para plantear un posible traspaso. Por otra parte relata el medio madrileño el equipo de Erling Haaland habría accedido a las condiciones pero estas tienen fecha de caducidad. Si el Dortmund no clasifica a la Champions League la temporada que viene volverán a insistir con más fuerza en la salida del delantero y se abrirá un nuevo escenario. Las necesidades económicas, la competición europea supone un grueso de los ingresos de los clubes y de no asistir al torneo quedarían en una situación financiera comprometida. De momento el Dortmund tiene muy complicada su presencia en la próxima Champions League. Ocupan la quinta posición de la Bundesliga con 43 puntos, 7 menos que el Eintracht en la cuarta plaza. La derrota de este sábado por un gol a dos en el Signal Iduna Park es un nuevo empujón a Haaland a la puerta de salida. La otra vía de clasificación sería ganar el torneo de esta temporada pero también es muy difícil. En cuartos de final deben enfrentarse al Manchester City, principal candidato a llevarse con el título y de superarlo se enfrentarían al PSG o al Bayern de Múnich. Una misión que a priori parece bastante complicada. Si no consiguen la clasificación la operación Haaland volverá a tomar peso y solo habrá una opción, venderlo. De ser así podrían conseguir entre 150 y 180 millones de euros que pueden servir como el colchón para sobrevivir a una temporada sin la Champions League y los ingresos extras que esta competición supone. Lo más probable es que el Dortmund se quede sin Champions lo que intensificará las opciones del Barcelona en hacerse con la ficha del joven. Pero talentoso Ariete en las oficinas del Camp Nou sigue siendo la primera prioridad y Joan Laporta espera continuar moviendo fichas para conseguir el primer traspaso galáctico en su segunda etapa como presidente del Barcelona. Por tanto esta es la situación entre el Dortmund y Haaland. Vamos a ver la condición de Haaland al Barça para fichar por el club culé. Pero antes que nada vamos a hablar de otra brutal noticia y es que Neymar detiene su renovación y se vuelve a ofrecer sorprendentemente al fútbol club Barcelona. Se trata de Neymar y se trata del Barça por lo que parece que nunca habrá un mercado de traspasos tranquilo hasta que sus caminos se vuelvan a unir. El jugador del PSG aún quiere volver a España. El contrato del brasileño con la entidad francesa termina en junio de 2022 y a pesar de que el futbolista reconoció públicamente su deseo de seguir en el Parque de los Príncipes habría decidido paralizar las negociaciones por su renovación. Como informa el diario ARA, Neymar no tiene tan claro que Leo, su amigo, vaya a marcharse del Camp Nou al final de la presente temporada. Momento en el que termina su compromiso con los culés por lo que parece que esperará algunas semanas más. Y es en este momento cuando vuelven a salir las especulaciones. Cuando se echa la mirada hacia el pasado en busca de alguna señal. Pini Zahavi, el hombre que dirigió el fichaje de Neymar por el PSG en 2017, se reunió con Joan Laporta a principios del mes de marzo. Aunque fue el nombre de David Álava el plato principal, el del delantero del combinado parisino también estuvo sobre la mesa. El actual presidente del Barça de hecho nunca le descartó durante la campaña electoral. El futuro de Messi parece que será decisivo, el argentino tras la llegada de Laporta y el paso hacia delante del equipo. A pesar de la eliminación de la Champions, podría firmar un nuevo contrato con los azulgrana. Por tanto, giro inesperado en el futuro de Neymar, nadie esperaba esto. Pero se vuelve a ofrecer al Barça, según dice el diario ARA. Vamos a retomar el tema de Erling Haaland y vamos a ver la condición que le ha puesto el noruego al equipo culé. Y es que Erling Braut Haaland se ha convertido en uno de los principales objetivos de los grandes equipos del baloncí europeo en el próximo mercado de fichajes de verano. Pese a que el Borussia Dortmund, como decimos, no está interesado en venderlo. Uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios, como decimos, es el Barcelona. Debido a la gran relación que tiene Laporta con el agente del delantero noruego Mino Rayola y a la intención que tiene el nuevo presidente de la entidad laurana de convertir a Haaland en el fichaje estrella de su nuevo periplo como principal mandatario del club. El noruego de tan solo 20 años de edad está más que dispuesto a jugar en el Barça la próxima temporada teniendo en cuenta que existe un proyecto que está en crecimiento y que cuenta con múltiples piezas jóvenes que lo puede acompañar en el viaje a dominar el baloncí europeo la próxima década con nombres como Pedri, Oscar Mingueza, Araujo, Ansu Fati, Trincao, Frenkie de Jong y Serginho Dest. Pero más allá de eso, Haaland tiene una condición para fichar con el Barça en el próximo mercado de fichajes y si no la cumplen, todo parece indicar que buscará otras opciones que tiene muchas en su agente. Y es que según informó David Bernabéu Reverter, Erling Haaland solo estaría dispuesto a fichar por el Barça si Lionel Messi se queda en el club la próxima temporada. El sueño del noruego es jugar con el ganador de 6 balones de oro con el que cree que puede tener una relación sensacional en ataque. Messi termina contrato con el conjunto culé en verano y hasta este momento no hay informaciones sobre su renovación en el club. Se especula que la llegada de Laporta al club es suficiente para que el capitán Blaugrana decida quedarse hasta que se retire del balompié profesional. Laporta tiene un plan trazado para concretar todo esto, renovar a Messi, a quien ya le aseguraría ganar lo mismo y fichar a Haaland para convertirlo en el segundo jugador que más gana de la plantilla. Por tanto esto es lo que dice el periodista David Bernabéu. Esta es la condición de Erling Haaland que se quede Messi en el Camp Nou. Y es que además de todo lo que hemos comentado del posible fichaje de Haaland se une la retirada de la puja por Haaland de uno de los grandes de la Premier League. Y es que el protagonismo recae directamente sobre el Liverpool, el adversario del Madrid en la Champions. De acuerdo a la información manejada por Football Insider, el flamante campeón británico habría puesto tierra de por medio en lo que hace alusión directamente a la posibilidad de hacerse con los servicios de Haaland. Así las cosas todas indicar que la siguiente parada de Erling se encontraría cada vez más lejos de uno de los templos por excelencia del planeta fútbol, Anfield. Una situación de la que tratarán de sacar provecho Barça y Real Madrid sin descuidar a potencias de la talla del Manchester City, de Chelsea y el Manchester United. Por tanto esto es lo que dice Football Insider. El Liverpool se retira de la puja por Haaland. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!